¿Qué es la formación de los ciudadanos críticos? ¿Qué es la formación de los ciudadanos críticos? Entre ambos países, en este caso en el sector de cooperación académica. Por medio del convenio que en el día de hoy se firma, cientos de jóvenes dominicanos podrán hacer realidad sus sueños de formación y capacitación en distintas áreas del conocimiento, a la cual no tenían acceso debido a sus condiciones de precariedad y vulnerabilidad socioeconómica. Hoy estamos dando un paso trascendente para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para la República Dominicana, para la señora embajadora, para el país y también para Brasil. Hoy también damos un paso, un paso para sentirnos todos aquí felices. Y agradecer al mismo tiempo la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno de Brasil y de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Cuando nos ofrecen 50 becas para jóvenes que están o se encuentran en un estado de vulnerabilidad económica. Pero también jóvenes, pero también jóvenes, brillantes, que puedan sobresalir por sus méritos. Y eso, bueno, obliga a nosotros a llevar a cabo el señor Viceministro de Relaciones Internacionales, Carlos Mendieta, a hacer algo parecido a lo que hicimos en el día de ayer con la Universidad de Oxford. Porque esas 50 becas, esos cupos deben llenarse totalmente. Y nosotros, desde el Ministerio, tenemos que ser recíprocos con esos jóvenes que irán a Brasil. Porque si la Universidad Unila ha hecho ese compromiso y ese nivel de solidaridad con el pueblo dominicano, pues evidentemente que nosotros debemos responder a la altura. Y nosotros nos comprometemos a través de este acuerdo a darle la manutención a esos jóvenes, como ha dicho nuestra señora embajadora, que puedan estar allí con dignidad, con decoro, que puedan dedicarse sin contratiempo a sus obligaciones académicas. ¡Gracias!